El líder del PAN, Ricardo Anaya, ha sido señalado de tener aspiraciones presidenciales en México, pero su familia prefiere vivir en Atlanta, y ante lo que se considera una campaña orquestada por sus adversarios políticos, quienes quieren hacer parecer que todos son iguales. El dirigente panista tuvo que revelar detalles de su acomodada vida para tratar de aclarar el origen del dinero, con lo que él se mantiene su familia en Estados Unidos, mientras él vive en México. Luego de que el periódico El Universal publicó un reportaje señalando de los gastos de Anaya, en su declaración 3 de 3, no permiten explicar su vida de lujos, incluyendo sus recurrentes vuelos una vez por semana de México a Atlanta para visitar a su familia. El panista salió a defenderse durante el noticiero matutino de Carlos Loret de Mola. Durante el programa televisivo, Anaya reconoció que mantener a su familia en Atlanta implica 3 gastos fuertes. La renta de una casa por 42 mil dólares al año, colegiaturas por 48 mil 300 dólares anuales, y alrededor de 52 vuelos anuales ida y vuelta a Atlanta una vez por semana. Tomando en cuenta que el vuelo redondo más económico de Delta Airlines, compañía a través de la cual viaja Anaya, tiene un costo promedio de 854 dólares. Esto implica que anualmente, el líder panista gasta 44 mil 408 dólares anuales en pasajes de avión. Si tomamos un tipo de cambio de 19.20 pesos por dólar, tenemos que los gastos anuales de Anaya por estos tres conceptos suman 2 millones 586 mil 393 pesos. Además, el dirigente del Blanquiazul aseguró pagar una renta de 168 mil pesos anuales por un departamento de 40 metros cuadrados ubicado en el Paseo de la Reforma, en el que vive actualmente. Asimismo, Anaya adquirió en 2015 un crédito hipotecario de 5 millones 576 mil 505 pesos, contratado con Banamex en abril del 2015. Pero de acuerdo con el simulador hipotecario del banco, Anaya tendrá que destinar no menos de 30 mil pesos mensuales para poder pagar dicha deuda, cifra que representa cerca de 360 mil pesos anuales en las condiciones más ventajosas. Sumados todos los gastos anteriores, los gastos de Anaya y su familia ascienden a un total de 3 millones 114 mil 393 millones de pesos, sin tomar en cuenta otros gastos adicionales como alimentos, ropa o gasolina. En contraparte, Anaya asegura que los ingresos de su familia ascienden a 4 millones 800 mil pesos anuales, derivados de su sueldo como presidente del PAN. Los ingresos de su esposa, que son 50 mil pesos mensuales, y los ingresos de 300 mil pesos mensuales, derivados de la renta de dos placitas comerciales ubicadas en Querétaro, algo que, según Anaya, viene incluido en su declaración 3 de 3. Claro que salen las cuentas, lo que pasa es que han leído mal la 3 de 3, reprochó Anaya durante la entrevista televisiva. En este sentido, el queretano señaló que su declaración patrimonial, presentada en 2015, refleja su situación financiera de 2014, por lo que no aparecen los flujos de dinero más recientes. En este sentido, señaló que reportó los ingresos de sus locales comerciales, tras responder a un cuestionario de solicitud de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Pero si bien declaró recibir ingresos por la renta de seis locales comerciales, en ningún momento especifica los montos recibidos por ese concepto, según consta en el documento publicado en el sitio de la organización civil. En el programa matutino, Anaya también señaló de que una de las dos empresas que tiene con su esposa, acaba de recibir ingresos por la venta de una nave industrial por 53 millones de pesos. Tampoco se ha aclarado a qué se deben los ingresos percibidos por su esposa, Carolina Martínez, de quien se sabe poco en la escena pública, salvo que estudió administración. Las publicaciones sobre los lujos de Anaya se dan en medio de una división al interior del PAN, en el que algunos líderes del blanqueazul, como la presidenciable Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón, así como otro dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, han pedido al queretano que defina cuanto antes sus intenciones de contender por la presidencia de la república. Situación que Anaya ha negado en más de una ocasión. ¿Tú qué opinas al respecto? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Es 2 de julio de 2018. Un nuevo día amanece en México y el ambiente político-social ha cambiado por completo. En su tercer intento, Andrés Manuel López Obrador logró ganar las elecciones presidenciales. Tras 18 años de campaña y de postularse por dos partidos, primero por PRD en un par de ocasiones y luego con Morena, el tabasqueño por fin podrá comenzar a cumplir sus promesas electorales planteadas en su proyecto alternativo de nación. Para empezar, como el país tendrá por primera vez un gobierno de izquierda, el tabasqueño ofrecerá un mensaje de cadena nacional en donde pedirá impulsar una revolución de las conciencias en un pensamiento crítico y solidario. Para el 2 de diciembre, ya instalado en el Palacio Nacional, varias veces ha dicho que no vivirá en Los Pinos. López Obrador presentará su plan de combate a la corrupción mediante la austeridad republicana. Con lo cual, según cálculos del nuevo presidente, se podrán ahorrar alrededor de 500 mil millones de pesos. Además, se bajará el sueldo a la mitad de lo que percibió Enrique Peña Nieto y no gozará de ninguna otra prestación. No viajará en aviones ni helicópteros privados, sino en línea comercial y por carretera. Y el Estado Mayor dejará de formar parte de la presidencia y se incorporará por completo a la Secretaría de la Defensa Nacional, dirá López Obrador. En campaña anunció un ambicioso plan educativo. Por eso, junto a su secretario de Educación Pública, el tabasqueño, anunciará que no habrá exámenes de admisión. Ningún joven será rechazado al ingresar en las escuelas preparatorias y universidades públicas. Es decir, habrá 100% de inscripción. ¿Qué planes tiene para el campo? Habrá apoyos a los productores nacionales a través de subsidios y créditos. Se dejará de comprar en el extranjero lo que consumimos. Y tampoco se permitirá la entrada de semillas transgénicas, según el proyecto del tabasqueño. En cuanto a las llamadas reformas estructurales que tanto criticó durante años, la laboral, educativa, fiscal, energética, entre otras, López Obrador anunciará una consulta ciudadana para que el pueblo decida si las mantiene o las revierte. En ese sentido, y para acabar con la privatización de Pemex y la industria eléctrica, el tabasqueño anunciará que se construirán refinerías, se impulsará la extracción de gas y se fortalecerá esta industria. Todo para dejar de comprar gasolinas y otros combustibles en el extranjero, como prometió en campaña. Pero las reformas no son lo único con lo que el tabasqueño planeará acabar. Se construirán dos pistas nuevas en el aeropuerto militar de Santa Lucía, para resolver el problema de la saturación del aeropuerto de la Ciudad de México. Haciendo a un lado el actual proyecto que, además de costosísimo y opaco, es de dudosa viabilidad técnica. Y ya de paso, vendrá el nuevo avión presidencial de Peña Nieto. Para impulsar la economía del país, el exjefe de gobierno de la Ciudad de México quiere implementar un plan de infraestructura nacional que incluirá modernizar la red actual de carreteras, construir nuevos caminos y pavimentar los de terracería para comunicar las cabeceras municipales de Guerrero, Veracruz, Puebla y Oaxaca. Pero además de las mercancías, también habrá nuevo transporte de pasajeros. Por ello, el egresado de la UNAM pondrá en marcha un proyecto para construir trenes de pasajeros de gran velocidad de la Ciudad de México hacia la frontera con Estados Unidos. El aumento de salario, impulso al turismo y fomento a la pequeña y mediana empresa serán otras de las acciones del nuevo presidente. Tal como lo impulsó en el gobierno capitalino, el exlíder de Morena aumentará los programas sociales de apoyo para adultos mayores, personas con discapacidad y otros grupos vulnerables como madres solteras. Todos los estudiantes de nivel medio superior contarán con una beca mensual. Se atenderá a todos, se respetará a todos, pero se dará preferencia a los pobres y a los desposeídos. Además, garantizará el derecho a la atención médica y a los medicamentos gratuitos. Y en cuestión de seguridad, López Obrador prometió que el ejército regresaría a los cuarteles porque esta institución no está para realizar acciones de seguridad ni para atacar al pueblo, sino para defenderlo. Además, dijo que habrá mejor sueldo para militares y marinos. Cambiará por completo la estrategia para atender el problema de la inseguridad. ¿Habrá algo malo en su sexenio? Según él, no. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees que todo lo que prometió AMLO lo cumpla? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!